Aplausos 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 Yo vise un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atenciones y compararlas después La bella Marta Sassés, orgullo de la nación Y también muy lindo son Santiago, es Mines, ada Pero a mí Celia, en la barna, no tiene comparación Coba que lindo son tus paisajes, coba que lindo son Coba que lindo son tus paisajes, coba que lindo son Política es para el bazar y el vallero de Yurí Los antos de Galacín, del Campín y del Moral Son rindos de espiral, piñales y caja y va El perigüe o londón y la histórica majana Coba que lindo son tus paisajes, coba que lindo son Coba que lindo son tus paisajes, coba que lindo son Coba que lindo son tus paisajes, coba que lindo son Escucha lo que voy a hablar, coba que lindo son Es muy bonito mi carón, vinal del río, las villas De Zapalán, la avenida y la cruz del iradero Cartenas y baladero y la playa de la con Palma, soriano, morón, sanduí, silo, membrana, pero la bala mi hermana no admite compasión. ¡Coba, cariñoso! ¡Coba, besa! ¡Coba, cariñoso! ¡Coba, cariñoso! ¡Sobre! ¡Qué bonito es el cariño! ¡Cuánto la moja y parada! sin fuego es Cristo y apenas y el pueblo de Bameday de Bameday no es Camagüey sin raca y brindón muere con corazón el tuyo abuelo hasta mi semana hay pero mi abuela con Coy no a ti me confueras la razón de Ita y Bambini conmigo ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!